Buenos días hermanos, reciban un saludo de la Iglesia Nacional Mediterránea Dios Habla Hoy, que me encomienda esta gran responsabilidad de exponerme, la palabra, la palabra bendita que nuestro Señor, Dios, puso para que nosotros podamos ver, saber y conocer cuál es el propósito que tiene para con nosotros. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras en el Libro de Romanos, principalmente vamos a ver el Libro de Romanos en el capítulo número 5, del versículo 1 al 5. Si me acompañan a las Escrituras, vamos a hacer lectura del mismo. Leemos juntos Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no da vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos pueda dar. Amén. Cuéntanos, asesinos y hermanos. En la historia de la Iglesia, en el estudio de las doctrinas que tenemos nosotros como referencias para saber lo que Dios es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. Los grandes teólogos han coincidido que esta, esta, la justificación por la fe es la base central, la doctrina central donde descansa la Iglesia. dice, si nosotros no entendemos, si nosotros no ponemos plenamente atención a lo que esto significa para nosotros, no hay nada que hacer. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el malo, justificados por la fe. Nuestra condición de hombres, nuestra condición de seres humanos, nos revela la necesidad que tenemos de paz para con Dios. El pecado es el que engendra la animistad que tenemos nosotros con el Padre. Como dice Isaías 59, no vayan a las cifras, si quieren anotarlas posteriormente en casa, las pueden corroborar. Isaías 59, versículos 1 y 2, Dice, ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Es que nuestras iniquidades han apartado el oído de nuestro Señor para que nos pueda escuchar. Nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos. Nosotros tenemos una valoración de nosotros mismos que normalmente está cargada de vanidad, está cargada de ego. Las personas tienen una opinión de nosotros que no corresponde a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero nada de esto corresponde a la opinión que tiene Dios de nosotros. En Romanos 3.12, nos dice y describe un poco la condición y la opinión que Dios tiene de nosotros, que dice, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay bondad, no hay bondad en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no tenemos bondad. Nosotros por nosotros mismos no hacemos lo bueno. Nuestra carne nos lleva hacia el mal. Nuestros pensamientos nos llevan hacia el mal. Y en este contexto, en este contexto de nosotros no tener absolutamente nada bueno que ofrecerle a Dios, por lo que Él está haciendo por nosotros. En este contexto es que hace la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ausencia de toda bondad en nosotros es donde magnifica la obra de nuestro Señor Jesucristo. La redención de nosotros a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo se revela de forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque resuelve el problema que teníamos con Dios. Resuelve el problema de la enemistad que teníamos con Dios. Nosotros teníamos una enemistad con Dios porque nuestros pecados, dice Isaías, alejaban. Nuestras iniquidades apartaban el oído de nuestro Dios para con nosotros. Porque el estado de nosotros era culpable. Tú, hermano, yo, éramos culpables por el pecado que nosotros cometemos. Y en la justicia de Dios, alguien tenía que pagar. En la justicia perfecta de Dios no podía pasar por alto esta maldad que hacíamos contra Él. No podía pasar por alto. Su justicia perfecta. Su justicia perfecta. Alguien tenía que pagar. Y alguien tenía que morir. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerto. Y ese alguien, hermanos, éramos nosotros. Nosotros que habíamos violado la ley justa de Dios porque habíamos pisoteado el carácter santo de Dios. Por eso, la sentencia era muerto. No sólo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos pecadores. Nosotros no teníamos ninguna oportunidad de poder pagar esta culpa, de poder pagar estos pecados, de poder pagar estas ofensas que le hacíamos a nuestro Dios. No teníamos como. Entonces, Dios dice, yo tengo que pagar por ustedes. Y entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene a la cruz y paga nuestras venas. Por obra de la Trinidad, el Padre, sabiéndonos inútiles para poder pagar la deuda y para poder pagar la justicia que él tenía que aplicar a seres humanos, que eran nosotros los que teníamos que pagados. Dice, yo voy a pagar esa deuda. Y crucifica él, no los romanos. Él crucifica a su Hijo para que nuestras ofensas fuesen perdonadas. Y lo único que nos toca a nosotros hacer es abrazar la fe. Abrazar que este hecho histórico sí sucedió. Que nuestro Señor Jesucristo sí fue crucificado. Que nuestro Señor Jesucristo fue muerto, fue enterrado y resucitó. No, si abrazamos esa verdad, si abrazamos esa fe, nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado en vano. Y ahí, nace nuestra esperanza. Es donde viene nuestra esperanza en el capítulo de Romanos, en el capítulo 4, nos ejentifica lo que Pablo quiere decir a la iglesia de Roma. Porque estos están hablando a la iglesia de Roma, a la iglesia que está allá, a la iglesia que está a lo lejos. Pero no a la iglesia de Roma, sino a la iglesia de Dios, donde está usted, hermano, donde estoy yo. Pablo viene hacia atrás en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 3, y nos dice por qué. ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justificación solo se vive por medio de la fe. La justificación solo se vive por medio de la fe. No hay obras, no hay leyes, no hay mantras, no hay penitencias, no hay liturgias. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras. Fue justificado por la fe, no por la circuncisión. Y también no por la ley. Abraham se le dijo que su fe le fue contada por justicia antes de la circuncisión. Y esto es para demostrarle a los judíos que también a los irse incursisos estaban para llamarnos hacia él. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Le llama a circuncidarse para decirle al pueblo judío que también ellos iban a ser parte del llamado que le estaba haciendo nuestro Señor. Era el pacto que estaba haciendo con ellos, pero también con los que no se habían circuncidado. En el capítulo 4, versículo 13 de Romanos, dice, Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque Abraham fue justificado antes de que la ley fuese dada. En el 18 nos habla, Abraham es justificado por la fe en la promesa y en el poder de Dios, no en el esfuerzo humano, no hay obras. Abraham creyó en el poder de Dios. Cuando Dios me dice, Abraham, toma a tu hijo, el que más quieres, al que más amas, y vas y lo sacrificas donde yo te diré. Abraham creyó en el poder de Dios, que para darle esa orden, él le había antes hecho una promesa en tu hijo, haré descendencia. Abraham creyó, Abraham creyó, y le fue contado por justicia, porque Abraham creyó que él incluso de los muertos podía levantar a su hijo. Si Dios le ordenaba sacrificar a su hijo, él cree que de los muertos él va a poder levantar a su hijo. Él creyó sin ver, él creyó solo en la promesa en que Isaac iba a levantar descendencia. Dios cumple sus promesas. En el poder de Dios que hizo levantar a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. El poder del Espíritu Santo que nos mostró cuán grande es él, y puede levantar de los muertos, y levantó a su hijo. Y con este poder también hace posible que nosotros fuésemos declarados justos. Ese mismo poder que hizo creer a Abraham, ese mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, ese mismo poder es el que nos declara a nosotros justos del arte de él por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es muy profundo esto. Es tan grande esto que no debería quedársemos como una sola instrucción académica. Con un solo conocer que Dios crucificó a su hijo, que Dios descargó en él toda su vida y fuimos salvados. No. Esto no puede solo llenar nuestro intelecto. Esto tiene que llevarnos a una transformación. Y eso tiene que llevarnos a una transformación que viene del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos instruye, que nos reorgulle y que nos enseña y nos hace entender lo grande de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto verdaderamente tiene que transformar nuestras vidas. Ahora vamos a el tema de nuestro sermón del día de hoy, que es los beneficios de la justificación. Leímos el capítulo 5 de Romanos, del 1 al 5, en el primer versículo nos dice, Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Por qué vamos a tener paz con Dios? Porque había una enemistad con Dios. Por eso podemos tener paz con Él porque había una lucha. No de Él con nosotros, sino nosotros con Él. Por eso hoy nos dice que podemos tener paz con Dios. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Romanos nos hablan de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. No podíamos hacer absolutamente nada para acercarnos a Dios por nuestra condición de pecado. Pero aquí hay un mensaje. Aquí está el mensaje. Todo eso que nosotros seramos, Dios lo resuelve en la cruz. Y nosotros por Él somos justificados porque tenemos paz para con Él. Ya no hay conflicto. Esto nos habla de la necesidad imperiosa de tener una reconciliación. El mensaje primario de la paz es una reconciliación. Podemos decir, estamos en paz, hermano, pero no nos hemos reconciliado. No le he dicho, hermano, te ofendí, perdóname. Por todo lo que haya sido, que haya roto nuestra relación, perdóname. Tenemos primero, hay paz. ¿Ya no vamos a pelear? ¿Estamos bien? Está bien. Pero al rato vas a ver. Al rato te veo. No. Tenemos que reconciliarnos. Para estar bien unos con otros, primero debe haber una reconciliación. tenemos que mencionar lo que nos apartó, lo que nos hace enemigos, lo que nos hace contrarios. Tiene que haber una expresión de las ofensas y un perdón de las mismas. Y en nuestra incapacidad para hacer nuestra reconciliación con nuestro Dios, producto de nuestro pecado. Ahora, vayamos a, nos voy a variar un poquito en las citas bíblicas. Permíteme hacerlo, por favor, para que nos veamos que esto es la palabra de Dios. Aquí está lo que nos dice, lo que humildemente trato de explicar. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses, capítulo 2, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliar. ¿Quién nos reconcilia? ¿Quién nos reconcilia con el Padre? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos reconcilia con el Padre. Y el problema que teníamos era una enemistad con nuestro Dios. Y esa enemistad con nuestro Dios, con nuestros actos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hacíamos obras que eran consistentes con lo que pensábamos. Nosotros no estábamos, no estamos, por lo que fuimos creados. Como dice el Catecismo Mayor de la Comisión de Westminster, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Voy a leer Isaías, Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, todos los llamados de mi nombre, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, los que creen en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y en aquel por el que fue hecho, Dios los creé, dice aquí, para gloria mía, para gloria de Dios. Todo creyente que no da gloria a Dios, ofrende a Dios. Todas las acciones que no dan gloria a Dios, ofrenden a Dios. Y esto lo hacíamos de forma natural por nuestro pecado en nuestros cuerpos. Eremos extraños y enemigos, dice el apóstol Pablo en esta cita. Pero en todo esto ha ocurrido algo extraordinario. La palabra de Dios dice que nuestro Señor, Dios nuestro Señor y la obra de nuestro Señor Jesucristo, por eso fuimos justificados por medio de la fe. Justificados por medio de la fe. Y por eso le dice a los hermanos en Roma, tenemos paz para con Dios. Porque fuimos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Dice Colosenses 1, 1, 1 del 29 al 22, no vayan a las citas, no vayan a las citas. Dice, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda plenitud en nuestro Señor Jesucristo, por medio de él reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que érais en otro tiempo, ya habíamos citado este versículo, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por medio de la justificación por la fe. Ya fuimos justificados, ahora tenemos comunión con nuestro Dios. Esa comunión que se había roto, por estas condiciones, a hoy, por esta obra, tenemos comunión con el Padre. Hebreos 4, del 14 al 16, nos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí pecado. Dice en el 4 al 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios le dice a Moisés que le va a hablar en el monte Sinaí y con voz de trueno, con luces, relámpagos que el pueblo de Israel veía. Le dice Dios a Moisés que no se acerque al pueblo, ponle su límite, que no se acerque, porque de seguro van a ser consumidos. Su condición de pecado no puede acercarse a mi santidad, están excluidos, ese es el límite que ustedes deben tener. Moisés le dice al pueblo de Israel lo que Dios le había mandado decir. Y haber, habiendo visto el poder de nuestro Dios, haber escuchado las trompetas, haber escuchado su voz de trueno, dijeron el pueblo de Israel, que Dios no hable con nosotros, mejor tú, ven y lo que Él te diga nosotros a ellos. Aquí vemos que necesitamos un mediador para poder tener una comunión con nuestro Dios. Y con temblor y temor, el pueblo de Israel decía, nosotros somos impuros, no podemos acercarnos a nuestro Dios. Pero hoy nos dice, la palabra, que la obra de todo el Señor Jesucristo hizo posible eso, hizo posible tener una comunión con nuestro Dios. Vemos aquí la diferencia en de, no te acerques porque te consumimos. Ah, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo removió la ira de Dios, absorbió la ira de Dios para consigo mismo, para que no cayera sobre nosotros. Y ahora nos acercamos al favor divino. Por eso, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada al favor divino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Dios, hermanos. Acerquémonos a Dios porque el camino ya está pavimentado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe, nos traemos, como aquí dice la palabra en el versículo 3 de capítulo 5, nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos en esta palabra de verdad. ¿Por qué? Porque las tribulaciones nos traen un regocijo. ¿Por qué? Diríamos. Porque si sufro, tengo que gloriar mi regocija. Hay dos tipos de tribulaciones que tenemos nosotros. La tribulación que viene de nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por predicar su palabra, que no vivimos nosotros aquí en nuestra ciudad, no vivimos en nuestro estado, no vivimos en nuestro país. Pero hay otros países que sí sufren por predicar la palabra de Dios, por anunciar el evangelio, por anunciar la verdad de la palabra de Dios. Y esta es la tribulación que nos dan los afanes de este mundo, en cual nos vamos a regocijar nosotros. Nos regocijamos por el carro que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos. En eso nos regocijamos, que son lo que Dios nos ha dado, que es de Él y Él no nos da. O nos regocijamos porque tenemos acceso al torno de la gracia. Y las tribulaciones que nosotros pasamos, no van a poder opacar la obra majestuosa del Señor Jesucristo, que nos acerca a nuestro Dios. Las tribulaciones, dice, producen paciencia. La paciencia, ruego, y la ruego, esperanza. Vamos a leer Romanos 8, 24, si lo buscamos, por favor. Que lo tengan, decimos amén. Donde vemos juntos, la palabra del Señor dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperaría? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Y por qué nos regocijamos en la tribulación? ¿Por lo que vemos? ¿En donde fincó su fe Abraham cuando le dijo que en su hijo, en Isaac, que serán llamadas muchas generaciones? ¿Esperaba verlo? ¿En que ese fincó Abraham para cuando Dios le dijo que se iba de la tierra prometida, que nunca tuvo? En su fe. En creer que Dios, todo poderoso, el Dios creador del universo, hizo una promesa. Y la promesa se va a cumplir. Porque estaremos ante su presencia, y ahí se acabarán todas las tribulaciones. Si hoy salimos aquí sin el conocimiento verdadero de lo que esto fue, la justificación por la fe. Negamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Negamos que las promesas de Dios son cumplidas y que todas sean cumplidas y cumplirán hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él. Debemos entender la obra majestuosa del Señor Jesucristo. La obra, el amor, la misericordia, la gracia infinita de nuestro Dios para que por amor, por amor. Ese amor que tiene por nosotros, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese mismo amor está depositado, dice en versículo 5. Es el Espíritu Santo, derramó en nuestros corazones. Ese mismo amor que debemos utilizar para poder decirle al hermano, en los que en mi que te puedo ayudar. Ese amor es el que Dios puso en tu corazón y en mi corazón para poder ver la obra majestuosa del Señor Jesucristo. para poder glorificar en cada uno de nuestros actos. Si hacéis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como por el Señor. Que cada uno de nuestros actos sea para honra y gloria de Dios, para Él por los siglos de los siglos. Amén. Entriamos nuestro rostro para orar. Padre bendito Señor de toda misericordia, Señor, gracias por permitirnos transmitir tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, de tu amor, de tu Espíritu, Señor, nos acompaña en cada momento, Señor, y podemos dar el fruto, el fruto que debemos tener por la justificación que nos diste, porque en eso creemos, Señor, y que es gozo, que es paciencia, Señor, que es prueba para cada uno de nosotros, porque debemos saber que dependemos de ti, Señor, que no tenemos fuerzas para hacernos a nada, sino para ti, hacia ti y contigo, Señor. Permite que hoy hayas hablado en nuestro corazón y llevemos a todos estas buenas nuevas. En el bendito nombre, el Dijo, amado Jesús, Amén. 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 Gracias, Señor.